ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, estamos con la licenciada Angélica Maitín. Ya hablamos de nepotismo y creo que eso vamos a seguir escuchando de nepotismo en los próximos meses. Y ojalá se fortalezca no solo el monitoreo, las sanciones, sino la normativa. Deberíamos incluso tratar de subir la vara en ese sentido. Comentábamos en el cambio comercial y lo hemos hecho con otros invitados, Angélica, que si uno toma en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos cinco años, sobre todo, pero hacia atrás, yo creo que no hay duda, y habiendo estado vinculada por tantos años a Transparencia Internacional, corrupción es un problema significativo de gran impacto en Panamá. Impacto institucional, impacto económico, impacto en indicadores sociales, si así lo quieres ver. Panamá requiere de una iniciativa amplia en una legislación, en una política pública anticorrupción que empiece a tomar en cuenta toda una serie de temas. Antay tiene que ver con esto, está planeando, tal vez, tomar algún tipo de liderazgo en esta materia y ir guiando un poco al Ejecutivo, que no sé si por estar concentrado en otras cosas, no le ha dado tal vez la prioridad a un Plan Nacional de Anticorrupción. Nosotros, efectivamente, somos el ente rector en materia de políticas públicas, anticorrupción y hacemos recomendaciones al Ejecutivo en cuanto a reformas legales para robustecer el marco regulatorio. Hemos estado concentrados trabajando un proyecto de ley para reformar la Ley 59.999, que es la que norma todo lo relacionado a la Declaración Patrimonial de Bienes. El delito que más se ha cometido en materia de corrupción ha sido el enriquecimiento injustificado. No hay funcionario que ganando 7.000 dólares, que menos descuento puede quedar en 5.500 dólares, pueda haber amasado de forma legal las fortunas y haber obtenido las propiedades que nosotros hemos observado todos los días en los diarios y en los noticieros. Eso es imposible hacerlo y además de que esas personas no escondían ese dinero en su casa como lo hacen los narcos en Caleto, no. Ese dinero estaba en el sistema bancario, abrían cuentas, compraban propiedades y el sistema bancario se lo permitió. Entonces, para frenar el enriquecimiento injustificado, que en este país desafortunadamente la tasa de sanciones es bajísima, yo solo recuerdo un caso de una persona que incluso falleció, que fue condenada, el famoso caso de acción a los durodólares, en ese caso ella estaba apelando a la sanción, solo un caso, recuerdo, de enriquecimiento justificado, sancionado. Bueno, ahora entiendo, está el, bueno, varios exministros y demás, pero ese es el récord, es un récord bastante pobre y por ende siento que el talón de Aquiles de esa ley ha sido que no contemplaba la obligación de que la Contraloría General de la República pudiese auditar la declaración patrimonial de bienes al inicio, al final o cuando lo consideraba necesario. Es decir que hasta ahora, corríjeme si me equivoco, la facultad que tiene por ley es de custodiar la declaración. Están en un archivo, en un archivador, nuestras declaraciones patrimoniales de bienes y solamente se puede examinar o investigar si se presenta una denuncia. Entonces, esto... ¿Modificaciones le darían facultades a la Contraloría? Nosotros, esa es la propuesta, que la Contraloría General de la República pueda llevar a cabo, no de manera aleatoria, sino formalmente, al inicio y al final, auditoría de esas declaraciones patrimoniales de bienes, por un lado. Por el otro lado, ampliar la base de los funcionarios que están obligados a presentar esa declaración, porque hay muchos funcionarios que se quedaron por fuera, hay muchos agentes de manejo que no la están haciendo. Y en tercer lugar... Creo que no están los diputados. No están los diputados, solamente está el presidente de la Asamblea. Y sin embargo, manejaban recursos, recursos públicos. Y en un tercer lugar... Y bonos también. También, bonos también. En un tercer lugar, que esa declaración esté en formato electrónico, para que se pueda cruzar esa información con la declaración de renta que todos presentamos. Entonces, de esa manera, sea más contundente y eficaz identificar posibles reglizamientos justificados. Esa sería una de las primeras reformas legales que quisiéramos proponer. Sé que el tema es complejo para dedicarle un programa entero sobre el tema de declaración patrimonial, pero una pregunta sobre el tema. La misma declaración. Quienes somos abogados, tal vez sabemos que el documento donde tienes que escribir y declarar que tienes X cantidad de bienes... A mí me ha tocado ver algunas declaraciones. Y a veces la gente simplemente pone el nombre de una sociedad anónima o el nombre de una fundación de interés privado. ¿No crees que la misma declaración... El formato. El formato, sí, es correcto. ...tiene que ir más al fondo? Porque mira todo esto que ha pasado con el tema de los beneficiarios finales que nunca se sabe... No, y también el tema de que sus parientes cercanos, su cónyuge, y también hacer una declaración de interés, que tampoco se hace. El cónyuge también debería estar obligado a presentar este tipo de declaración, porque como ya vimos antes, muchas veces estos funcionarios ponían todo al nombre del cónyuge... Claro, eso ha pasado. ...y esas cosas... En otros países se ha podido legislar de una manera más rigurosa. Entonces esa sería una primera propuesta, pero también tenemos en lista el tema de los conflictos de intereses, Ricardo. Que Panamá está en mora con convenciones internacionales, no tenemos bien reglamentado el tema de los conflictos de intereses, y en especial los conflictos de intereses exposo. O sea, cuando yo dejo el cargo, supongamos que yo soy directora de ASEP hasta el día de hoy y mañana me voy a trabajar a que ver los cuadros. Y que pasas de regulador a regulado. Exacto, no hay nada que me lo prohíba. Entonces estamos pendientes con una ley que evite los conflictos de intereses, que son muchísimos, se dan constantemente y nadie los para. Es considerado una falta, pero no hay mecanismos suficientes para identificarlos. También quisiésemos que hubiese una ley para proteger a las personas que denuncian los actos de corrupción. Las personas tienen temor de ir muchas veces a los despachos, como el Ministerio Público, a denunciar porque sienten temor que si tienen un superior jerárquico, él se pueda tomar represalias contra él. Y por eso muchas veces van donde los periodistas, que les pueden dar reserva de la fuente. Entonces estamos en mora con una legislación que proteja a las personas que denuncian actos de corrupción. Y también quisiésemos, la verdad es que mi sueño sería que en todas las instituciones hubiese lo que hay en la autoridad del canal, que es una oficina llamada Inspector General. Un Inspector General. Un Inspector General. Como no tenemos los recursos para eso, al menos desde Antay, desde que llegué, le solicité a las 96 instituciones del Estado que designaran a un oficial de ética. O sea, un personal de ellos, puede ser el de recursos humanos, un abogado. Dentro de los enganajes que ya existen. Dentro de los personales míos, ni que los he nombrado yo. En cada institución, el personal que ellos tenían, que nombraran a un oficial de ética que se encargue de velar por el cumplimiento del código de ética, que pueda recibir denuncias y que la propia institución pueda hacer su investigación administrativa. Y también solicitamos lo mismo en el área de información. Hay un oficial de información en cada institución y un oficial de ética en cada institución que al menos es una primera piedra, por decirlo de alguna manera, un primer paso para lo que yo considero que es la medida más eficaz para controlar este flagelo, que es que todas las... Yo creo que el combate contra la corrupción debe descentralizarse. No puede estar solamente a manos de Antay, que somos menos de 50 funcionarios y que tenemos que a nivel nacional hacer este trabajo. Hay que meter el gen este de la transparencia en todas... Hay que descentralizarlo y que sea un programa permanente y preventivo. Yo creo mucho, al igual que en las enfermedades se trabaja la prevención con las vacunas para impedir que te enfermes, pues yo creo lo mismo que el combate... Y es más barato también. Es más barato. El combate contra la corrupción es mejor prevenirlo. Entonces, hacia allá estamos trabajando. Estamos con Angélica Maitín. Todavía nos queda un bloque completo, pero es tiempo de irnos con Entérate y Carolina Abril. La princesa de Cambridge ya tiene nombre. Charlotte Elizabeth Diana es el nombre con el que será llamada la hija menor de William y Kate, nacida el pasado sábado. El nombre es un homenaje a su abuela y su bisabuela. La nueva princesa y cuarta en la línea de sucesión al trono del Reino Unido será conocida como su Alteza Real, Princesa Charlotte de Cambridge. La noticia fue anunciada a través de una breve nota emitida por el Palacio de Kingston, residencia oficial de los Luques de Londres. Bueno, Charlotte era un hombre favorito en la Casa de las Apuestas. Vamos a pasar a más información ya que hoy es 4 de mayo, por lo tanto, todos los fanáticos de las Guerras de las Galaxias sacaron sus vestidos para hacer homenaje a esta película. Hoy los seguidores de esta icónica saga celebraron el Día de Star Wars como lo hacen desde 1979. El origen de esta festividad tiene relación con la ex primer ministra del Reino Unido, quien asumió el cargo un 4 de mayo, por lo que su partido usó la frase May the 4 be with you, como inicio de su gobierno. Como sonaba similar a la emblemática frase usada al inicio de las películas de la Guerra de las Galaxias, sus fanáticos adoptaron esto como un homenaje. Bueno, ya lo saben, vamos a pasar a más información porque Facebook y Lego se unen para darle una iniciativa a todos esos pequeñitos y crear sus propios croquiswonguis. De acuerdo a la campaña de Lego publicada en Facebook, un croquiswongui es un personaje imaginario en el que animan a los más pequeños a expresar toda su creatividad. En el clip se observa a los niños divirtiéndose y construyendo todo tipo de objetos. Como la imaginación de cada niño recorre su propio camino, jamás habrá dos croquiswonguis iguales. Se espera que Lego publique próximamente los videos que muestran las diferentes creaciones. Probablemente el croquiswongui de Ricardo sea uno político. Vamos a regresar contigo. Croquiswongui, voy a documentarme bien en este tema de creatividad, Carolina. Al regresar, un bloque más con Angélica Maitín. Se cumple un año de las elecciones y la corrupción fue uno de los temas preponderantes en esa campaña. Ya volvemos. ECO 360 Sua Mexicana Sua Mexicana YP bat YP bat YP At